Los más famosos youtubers o conductores de la televisión alguna vez se expusieron a comer insectos y toda clase de «bichos» para sorpresa de los televidentes. Y no son pocos quienes destacan sus valores nutricionales. ¿Vos te animarías a hacerlo? Es una tendencia que crece y Argentina se prepara para esto. De momento, los insectos como «alimento para consumo humano» actualmente no están contemplados en el Código Alimentario Argentino, CA, pero las personas que estén interesadas en el desarrollo de producto de este estilo pueden presentar una solicitud de tratamiento, informaron autoridades de agroindustria. Lee también los insectos, el ingrediente que gana terreno dentro del CAA, se hace referencia a los insectos como una contaminación tal como se detalla a continuación. Queda prohibido el expendio o la utilización en preparados destinados al consumo de «las carnes contaminadas por microorganismos, insectos o sus larvas», suciedad, describieron voceros de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Al respecto, y según lo mencionado, se concluye que el concepto de «insectos», entendiéndose por estos agrillos, cucarachas, hormigas, arañas, escarabajos, etc., actualmente no está contemplado en la normativa nacional, agregaron. En este sentido, explicaron que quien esté interesado en un desarrollo de producto a base de «insectos» puede presentar una solicitud de tratamiento ante la Comisión Nacional de Alimentos con AL, solicitando su incorporación a la «base normativa argentina» para ser evaluada por sus miembros. Para tal fin es muy importante adjuntar información sobre normativas internacionales que contemplen este insumo, producto en su legislación y, o normativa de referencia internacional, Codex Alimentarius, especificaron. Completaron que para la evaluación, a su vez, se requiere información respaldada en datos científicos técnicos sobre todo en lo referido a lo que hace a la inocuidad del producto y en lo referido a ensayos de composición en macronutrientes, ya que entendemos es un producto caracterizado por su calidad y concentración proteica. ¡Gracias!